Bien, para optimizar el espacio que tenemos en la plantilla, debemos ir a administrar, editamos estilo, vamos a texto, a, escogemos el tamaño más pequeño, puede ser 2, guardamos, vamos a texto de identificador, vamos a 2, le damos cursiva si queremos y guardamos. Guardamos y si ustedes se fijan aquí tenemos el espacio un poco más reducido. Entonces hacemos un movimiento, buscamos la posición adecuada para desplazar la lista de piezas. Desplazamos la lista de piezas y ahí tenemos el espacio mucho más optimizado. Y si ustedes se fijan el acotamiento también. Bien, ahora, para mejorar el acotamiento, podemos ir a la primera vista, a la vista principal, que es la elevación. Voy a eliminar esto y voy a anotar y escojo el formato. Por defecto, método B, ISO. Entonces, me acerco a la altura y, como ustedes pueden ver, la característica del acotamiento es diferente. Entonces voy a corregir los demás. Bueno, este acotamiento es mucho más importante en el interior. Por lo tanto, de esa posición a la base voy a tener 2 metros. Igual la distancia de los aspersores, en este caso. Igual, por defecto, y del centro, me puedo acercar un poco más para identificar el centro de los aspersores, o la distancia que es a 800. Voy a poner otro acotamiento más en el interior, la distancia de los aspersores. Entonces, que será aproximadamente esa cantidad, que es más importante a la longitud. Entonces, borramos, y de la misma manera, por defecto, la longitud, y aquí tenemos otro acotamiento. Entonces, tenemos este acotamiento, y aquí tenemos este otro acotamiento. Y el espacio que puede ocupar, ¿verdad? Que es aproximadamente ese tamaño. Bien, aquí podemos jugar un poco con el isométrico, aumentando la escala. Por ejemplo, de 1 a 25, ¿sí? Que se ve mucho mejor. Y podemos hacer este desplazamiento. El aspersor está acá. ¿Verdad? Podemos para que se pueda identificar. Ok. Entonces, ahí tenemos un ensamble. Y podemos poner aquí las características, o en este espacio, las características del producto. Ok. Que tengan buen día.